Efectivamente, ahora los compañeros del Consejo Directivo van a anunciar la fecha del paro para el 25 de septiembre. ¿25? Sí, sí. Y nosotros hemos planteado en nombre de un grupo numeroso del sindicato, por supuesto de la corriente federal, una serie de puntos que tienen que ser contemplados en el documento final. Y obviamente también hemos planteado que tras el paro general debe venir un plan de acción, que debe reunirse el Comité Central y Confederal, y también debe reunirse el plenario de delegaciones regionales. ¿Quién queda claro? ¿Confirmado el paro para el 25 de septiembre? Eso le toca al Consejo Directivo, pero está confirmado.